buenos días gente bonita del facebook tenemos un invitado especial que es steven cancino te gustas presentarte steven con la banda gracias gracias aquí mi rico por andar aquí soy steven cancino aquí de san luis potosí por si nadie me conocía o si me conocen pues para mí este en cancino es como de los pioneros del tatuaje de aquí junto con otros exponentes del tatuaje aquí en san luis desde que yo tengo memoria tenía su tienda aquí que se llamaba arte o pecado y aquí pues es de la primera tienda de insumos de tatuajes no que yo creo que existió y que estaba más surtida en hace como unos que unos cinco años diez años si todavía ya tenemos rato ya vendiendo material ya muy poco ya casi nada pero aquí andamos todavía y tú eres originario de aquí steven o cómo fue que llegaste tú aquí a san luis no estoy originario de chicago linoise y acá ya me vine de como a los 12 13 años de aquí yendo viviendo en san luis voy y vengo voy y ven no está bien y con dos años tienes que como que llegaste aquí a san luis potosí en general no como tenías que unos 15 años 12 años 20 años como 12 años pero como a partir de los 20 me fui a cambiar eeuu y luego iba y venía y venía y tatuando aquí y tatuando allá cómo fue que te involucraste en el mundo del tatuaje fue aquí o fue en eeuu o conocías algún familiar que le gustaba tatuar y te enseñó no yo empecé a tatuar aquí en la colonia y donde vivo tiene en su casa y echando perder con la raza que igual que toda duda siendo grabados ellos tenías cuando empezaste a hacer como tus primeros tatuajes dígate que ya tatuando tatuando un decir que llegar a una máquina hechiza empecé ya ya voy y ahora sí este año cumplo los 30 años 30 años de puros tatuajes lo que yo tengo de edad entonces empezaste como quien dice utilizando la te tocó hacer como las máquinas hechizas las aprendiste a hacer tuvo tú ya la compraste yo empecé todo así por si lo amarrado en la aguja una máquina hechiza hicimos una y haciendo inventos de encendedor de punta de de cuchara de hecho ahí toda la tengo fíjate ahí la tengo una cucharita de sidralaga y cuchara para calentar la heroína y la soldadora de las agujas también te tocó entonces como soldar agujas yo nunca lo he visto no pero me dijeron no antes antes soldamos nuestras propias agujas de hecho cuando empecé yo era pura aguja de Shakira y después unos años después me compré una máquina profesional ya de bobinas nunca la pude usar nunca la tenía pero no tenía tubos no había tubos de metal no los podía conseguir con la aguja y todo pero es que cuando empecé ya que me fui a echar para el otro lado ya empecé a comprar mi primer equipo de de Spaulding y un Kaplan y empecé a soldar agujas y así empezamos no pues sí y empezaste a tatuar aquí en San Luis o allá en Chicago yo empecé a tatuar aquí en San Luis aquí aquí empecé a tatuar y ya cuando iba tatuaba allá en aquel entonces no me acuerdo en qué trabajaba así que en una panadería como un mes nada más iba a comprar mi equipo de tatuar y para atrás me viene ya y que te recuerdas cuál fue tu primer tatuaje que hiciste o a quién se lo hiciste o no no tienes memoria del número uno no no sé cuál fue el primero pero todo fue ahí en la cuadra ahí en la cuadra de toda la racita que en la cuadra bien loco ellos son mis maestros sí pues te dejaron ahí practicar y después de que empezaste como a tatuar cuánto tiempo pasó cuando dijiste no pues ya me gusta como dedicarme de lleno al tatuaje voy a empezar a tomarlo más en serio de hecho casi cuando nace mi primer morro va y empecé a tatuar yo tatuaba en las vías los domingos los domingos en las vías ya mi puesto de decir herrería en una lona amarrada más y un libre y trataba de tener una alfombra para tapar la grava y lo que era pues no saber más de la higiene y si usabas guantes o así no se usaba guantes usados pero con los mismos guantes todos los días no se usaba todavía tratando ahora sí a lo que yo pensaba que estaba bien limpio que muchas cosas estaban mal hechas ya pero así empecé y pues estaba limitado de tiempo a las cuatro de la tarde te quitaron la luz y levantar todo para atrás y en ese entonces ya también tenías como un lugar establecido donde podían encontrarte entre semana o solamente los domingos ahí en las vías los domingos ahí en las vías y entre semanas después de ahí abrir mi estudio que era enfrente del hogar del niño en avenida universidad ahí empecé a tatuar ya ya un poco ya mejor como se llamaba tu primer estudio que abriste el primer estudio de ahí se llamaba el arte de los barrios el arte de los barrios el arte de los barrios después como unos dos años después la cambié de nombre ya harto pecado que ya ya tiene bastantes años cuantos años crees que tiene ya el nombre de arte o pecado pues tiene ya unos 28 años 28 27 años por allá ya tiene rato el nombre yo creo que todos los que empezamos algún día a tatuar así en el barrio como un arte de barrio llegamos a comprar o venir a comprar yo venía del sábado en la moto a comprar una o dos agujas nomás de varilla que era tu pecado y nos regresábamos al sábado porque pues antes nadie compraba la caja completa no todos compraban por agujas sueltas y pura aguja suelta no hay mejor cuando empecé a vender material hasta vendíamos las agujas yo mismo las hacía y las vendíamos en los pouches esterilizados entonces aprendiste todo ese procedimiento de esterilizar y todas esas ondas sí de hecho pues creo que fue el no sé si fue el primero o el segundo estudio que tuvimos aquí que hubo en san luís en ese entonces cuando iba para otro lado traía mi autoclave esterilizamos todos todos los tubos en ese entonces pues ni muchos dentistas tenían y los dentistas tenían sí creo que andamos un poco avanzadillos le metíamos lo más que se podía de equipo para estar mejor vamos a interesante verdad esto de las de la trayectoria no que llevas como en el tatuaje alguna vez te quisiste como especializar o te gusta algún estilo en específico de tatuaje fíjate a mí me gusta mucho el color como más como tradicional oriental pero pues trato de hacer poquito de todo no tengo una clientela que digo que nada más quieren es algo de todo hasta lo que yo sé que puede hacer es lo que hacemos y pues no si alguien sea un nombrecito pues lo hacemos si es algo más grande pues lo hacemos en todo yo también pienso que un tatuador primero antes de especializarse como un estilo debe de comprender la como a lo mejor no adentrarse tan a fondo en todos los estilos pero comprender que el tatuaje es una es un mundo muy grande y tener noción de que existen diferentes y hacer por lo menos lo más que pueda de todos los estilos si sabes como por ejemplo hacer un poco de sombras hacer un poco de minimalismo que ahora ya está de moda no el minimalismo que antes como le llamaban a los minimalistas ahora quiero un fine line tatuador tanto que uno batalló para tratar de hacer una sombra muy tenue muy suavecita y ahora pues hay que dejarlo más punteado y ahora quiero un problema así si se regresa a los estilos pero si pues todo está muy chido todo va de la mano va y como si tú saber poquito de todo porque nada sirve que digamos puedo hacer esta pieza y le grabar un pedazo de color y se lo meto pero no es como lo que como lo que me guste tanto hacer así lo podemos como solucionar pero no no es algo como que nos especializamos muy a fondo entonces pues si es importante como son consideras tú que es importante que se que se sepa de un poco de todo o está bien agarrar un solo camino desde el principio yo creo bueno y lo que yo pasé es aprender un poco de todo saber un poco de todo de hecho pues yo cuando empecé pues pues eran puras revistas y era muy difícil conseguir una revista nomás tambores llegaban como dos o tres y ya se acabaron de las de cómo se llamaban esas revistas tatuarte no eran como los más antiguos las de tattoo skin and ink se llamaban así pero llegaban poquitas y ya este la con alguien más pues ya si eras el cuarto ya no lo alcanzaste y todavía tienes esas colecciones o ya si tengo en tu casa todas mis revistas viejísimas bastantísimo flash y todo de hecho de ahí los copiaban no yo veía que copiaban el tatuaje de la revista y ya así lo tatuaban llegaste a hacer eso si en el banen y uno no sabía calcabas en el banen y si se veía medio chueco el diseño lo calcabas y ahí si lo ponía lo que era no saber todo como quedara no había internet era nuestra única referencia imagínense tatuar sin internet sin computadora sin una impresora que te haga el stencil todo ahí como dios te da licencia verdad si era difícil no había ectográfico no había papel ectográfico entonces como los como los calcaban con lápiz tinta calcabas todo con lápiz tinta ya sabes tu desodorante y lo pegabas oh es una buena técnica no usabas una calca no pues no a lo mejor existían pero no se podían conseguir a lo mejor nada más en eeuu verdad y consideras que las generaciones de hoy en día que están empezando a tatuar tú como tatuador les recomendarías que se compren alguna específica máquina como las de p no que están otra de mona de las de mano que usan ya su pila inalámbrica o les dirías no empieza con las de bovina para que vayas comprendiendo cómo se evolucionan creo que ahorita si ya como estamos creo que ya pues mejor date el paso para una yo a mi ver con una máquina más compacta con una pena con más práctico menos contaminación cruzada antes porque si lo pones está bien muchos muchos tatuadores yo soy viejo ahora sí comienzas vieja escuela a veces la vieja escuela de tatuaje que tiene que aprender a tatuar a soldar agujas a jajaja sufra y con las bobinas para que batalla y sepa calibrar está bien está bonito que lo sepas o por lo que pasaron lo que empezó uno lo que otros hicieron lo que nos van dejando tatuadores de más atrás ahora sí de herencia que todos vamos aprendiendo de lo que hicieron otros pero pues nada más sería un gusto porque no la van a usar pero pues ahorita pues es una máquina rotativa comparada a lo que usaba uno antes nada más que ya más modificada y compila incluida compila y tienes tu eliminador ahí tengo que estar tatuando incluso el cable por encima de la cara si yo estás aquí en lo que agarras algún ching ya tomaste la máquina a la fuente todavía tiraste todo entonces tú ahorita qué máquina estás utilizando steven yo uso la máquina exo una pen una exo pen y hace cuánto que empezaste como a utilizar una máquina de pen yo tengo como unos 6, 7 años que hice pen y fíjate que yo estaba muy en contra de las pen yo era fiel a las bobinas dije no hombre yo que voy a andar usando un vibrador para el tatuador con eso dije no era muy fiel pero pues ya vi le fui agarrando poquito la onda menos menos dolor en tus manos menos fuerza más rápido más práctico para usar no tienes que cargar, cargamos todo tu equipo de tatuar y una caja de herramientas para poder reparar tu máquina si te descompone en pleno tatuaje no si cargamos un montón de cosas verdad si un chingo de llave a lens, láminas, pinzas, desarmador, cables no y luego se pone que se te rompe a mitad de tatuaje y ahí estás el brazo de la persona que estás tatuando y tú acá con las manos llenas de aceite arreglando la máquina está muy complicado eso verdad pues bueno ya saben si quieren empezar pues una recomendación es que pueden utilizar directamente ya una máquina pen con pilas recargables y se se brincan todo este paso que a lo mejor ya no es necesario porque es como que ya quedó no como que no sirva sino que pues ya no es tan importante como retomar todo este paso de las máquinas de bobinas o si pues no es bonito saberlo ahora sí pero no creo que ahora sí el que guste pues puede ir para atrás a ver cómo inició verdad pero es más práctico todo una pen una pen si te acostumbras a usarlo de una manera y luego vas a cambiar otro estilo y vas a cambiar otra vez tu rapidez de tu mano a trabajarlo diferente más lento más rápido muchos cambios en la aguja y todo te invitas toda la bronca de soldar pues sí porque ya ahora le metes el cartucho y le das vuelta y ya y ya el que sigue tú utilizas algunos cartuchos o alguna marca de agujas que te guste más que otras o todo para ti es lo mismo uso uso de una marca que nos hacen para nosotros pero uso también de otras marcas hay ciertos tubos que pues el el poste de la aguja queda muy largo para ciertas máquinas hay que cortarlo para que te quede tu máquina los cartuchos o un cartucho no le queda tu máquina que encendarlo o cosas así vean o muchos bailan mucho cómo se llama la marca que tienes de agujas tienes una marca no de agujas si es una marca de cartucho que nos hacen nosotros que se llama de harto pecado así si tengo una caja arriba y otra vez compré una y si ni me la acababa ni me la acababa uso el magnum de 27 si usamos yo uso de varias marcas y agujas hay buenas de todos también hay muchos filos que se acaban muy rápido o a lo mejor a mí me gusta una marca una marca o este estilo de cartucho a lo mejor a ti te gusta otro porque a veces a lo mejor tú puedes manejar tu mano muy rápido yo muy lento corto o al revés pero si tiene ahora si en el mercado está casi todo a todos los gustos y hay mucha marca muy buena que funciona para todos pues ahí está banda si quieren comprar agujas de harto pecado donde donde tienes ahora el como la tienda de tattoo supply de harto pecado mi tienda está en estamos en avenida dales en jardines del sur y ahí pueden comprar las agujas y nada más vendes agujas de tu marca o también vamos a hacer como tintas de tu marca o esténciles no vendemos todo todo casi todos los insumos para los tatuadores desde agujas aguja tradicional ya no vendemos nada de su curia puro cartucho máquinas tintas calcas de todo poquito de todo igual si quieren tatuar contigo pueden ir a esta ubicación si ahí estoy yo y tengo un equipo de todos los tatuadores es un estudio pequeño pero que les damos poquito de todo a poderles ayudar y ahora nomás tienen una sucursal de harto pecado si mía si tengo mi hijo mi hijo el mediano él tiene su estudio aquí en reforma también material y tengo mi hijo el mayor él tiene su estudio en tijuana que también se llama steven se llama harto pecado el de ella harto pecado si ahí está el harto pecado tijuana y harto pecado aquí en san luis pero estaba chido también el nombre de arte de barrio como es que el arte de los barrios arte de los el arte de los barrios ese número también estaba chido sí pues efectivo fue una la primera o la segunda tienda que se abrieron al público en san luis de tatuajes cuántas cuántos estudios has abierto tuyos en toda tu trayectoria de tatuajes híjole sí se ha abierto varios me he estado muy inquieto ahora sí a quedarme en un lugar estoy aquí le calo ahora para el lado ahora para acá abrí en matamoros abrí en en la isla del padre en brosville texas abrí en chicago aquí aquí en san luis ya muchos puntos de san luis ya toda la ciudad te conoce sí y pues steven es de los más reconocidos a nivel yo creo que estatal como uno de los primeros tatuadores aquí en en san luis potocino porque pues así como tú me cuentas no que que tatuabas en las vías eso se me hace como digo ah has estado bien locochón verdad tatuar en las vías cuánto tiempo duraste tatuando ahí en las vías yo pienso que a lo mejor si fue un año un año me imagino si sabes cómo como en el mercado de chopo ahí en la ciudad de méxico que aquí a un lado están tatuando de este lado están loqueando y así como así decirán las vías del lado de la ropa usada de los fierreros al lado de ti estaba el que vendía las baterías robadas ya saben cuánto tiempo duró la tienda de harto pecado que tenías aquí en la avenida de reforma esta tienda todavía sigue pero ya no es harto pecado esa tienda le cambiaron de nombre ellos ese está a cargo mi hijo de él él está a cargo de esa tienda pero antes cuando yo me salí de ahí yo había un estudio en nivel nacional y ahora ya ando acá en dales en dales vamos a ver si queremos para que vayan a rayarse ahí con el de steven que es lo que más te gusta hacer aparte del color o como como realismo color o como no sé no sé mucho del color me gusta más todo lo que sea en líneas sólidas sus líneas durezas yo uso mucho la rs siento yo siento yo que se queda mucho más el color aliento el tatuaje los sólidos se queda más siento yo es lo que yo siento pero yo sé que muchos estilos se quedan que no a las líneas ni nada entonces llenas con una 9 rs también los espacios si me meto uso rs y las más curvas pero si uso mucho rs para avanzar para hacer trampa avanzar más para rellenar más rápido y bien alto el voltaje que voltaje entonces máquina 8 8 8 para todos los no pues si ya casi todos utilizan como y de qué es rock tiene esta máquina yo tengo la 4.0 4.0 están en moda muchas de stroke de 4.0 4.2 y 4.5 sí son las que yo creo que la gente tiene 4.5 también sí 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 pega más durito sea un mundo salvo muy suave como para unas sombras muy suavecita de verdad lo que pasa yo tuve unas así pero no puedo porque yo manejo muy rápido mi mano siento que la máquina es más lenta que mi mano de cuántas horas son sus sesiones por ejemplo que trabajes así lo más tiempo que has trabajado en una sola sesión una sesión lo más que trabajado son 12 horas pero seguro si está bien cansado y lo hice una vez que andaba en chicago y tenía que volar de regreso porque el cliente dijo no dale dale nada más pero si no no está muy castigado para el cliente yo siento para el cliente y para uno mismo también castigado y ahora normalmente de cuánto estás haces tú como casi 45 horas 5 horas incluyendo los descansos el diseño la impresión y la pegada de la extensión en lo que le pides del diseño no no lo quiero así más abajo dos horas de ver el diseño y una hora de tatuar y dos horas de lonche así le voy yo también estiven entonces por ahora te pueden encontrar en la calle de dalias verdad qué número es de dalias 405 está está entre avenida industrias y avenida españita verdad correcto a una cuadra de avenida industrias a una cuadra de avenida industrias ahí pueden encontrar el steven qué horarios tienes ahí estamos abiertos de 11 a 8 de 11 a 8 de lunes a sábado igual que aquí de 11 a 8 de lunes a sábado los domingos solo por cita o no solamente por cita igual igual que aquí pura por cita pues bueno ahí está el steven pueden encontrarlo aquí en en cómo son sus redes sociales steven como pueden encontrar como steven punto cancino steven punto cancino en el instagram o en el facebook instagram o facebook los dos están así steven cancino porque tu hijo también se llama igual no steven cancino él está como jr jr junior saludo al junior que saque los dólares para gastar si pues ya tengo rato ya en esto ya ya voy de salida algún como mensaje que le quiere decir a la banda que va empezando a tatuar no pues para todos hoy hay mucha gente que está empezando y lo que uno hizo en muchos años trató de hacer alguien ya lo avanza en en meses hoy hay muchos youtube puedes ver muchas cosas con muchos tatuadores de gente que viene con mucho talento ya estudiado estudian no sé diseño gráfico o algo yo por ejemplo yo estoy esta sexto de primaria porque ya no me quisiera es muy inteligente sabes no pues estudian mucho diseño gráfico todos esos medios pues les ayuda bastante y les da un un paso muy grande a avanzar en el medio del arte del tatuaje o en otras cosas de que estén en pintura o algo sin más tú no te metiste de clases como artísticas no fíjate que apenas apenas el año pasado fui a tomar un curso con con garay de una semana y todo un terreno con él y pues se ayuda mucho pero a veces no es terco no se aferra las cosas para poder progresar todavía más en el tatuaje porque uno le da lo más que puede para que meterle un poquito de todo para avanzar más pues sí también es una parte es don nato y otra parte es esfuerzo y dedicación eso sí pues aquí quedó la visita del episodio 3 con steven cancino uno de los principales pioneros del tatuaje aquí en la ciudad de san luis porque sí de hecho las primeras expos que hubo de san luis tú las organizaste verdad aquí sí todas las primeras expos en san luis y yo cómo se llamaba esa exposición eso es in for life in for life sí ya tiene años también me acuerdo que fui yo a la última y que hubo en el en el 2000 deportivo 2000 a mí me tocó un lado del memo metamorfo sí una amigaza el memo ahí estamos y enfrente no me acuerdo quién estaba pues sí hubo ahí estuvo bueno la banda me tocó el medio de un pilar y me dieron todo el estampo a mí sí está bueno pues muchas gracias steven por habernos acompañado aquí y pues ya saben si quieren tatuarse agendar una cita o comprar agujas de harto pecado pueden visitar steven directamente en la calle de dalias en una cuadra de industrias ahí dejamos sus direcciones aquí abajo y tú van a aparecer y pues gracias steven por visitarnos cualquier cosa pues ya saben le mandan un mensaje y lo sigan en instagram va ahí quedamos banda gracias a todos gracias